Bueno, pues Jerimo en un en vivo ayer contó que estuvo embarazada de hecho dos veces, pero bueno, en una importante declaración dijo que cuando se dio cuenta que estaba embarazada no sabía de quién era el bebé, si de Paponas o del vecino. El caso es de que sus declaraciones ayer causaron mucha controversia y dice, bueno, pues que ella se adelantó o se quiso más bien adelantar porque sabía que Paponas está a punto de dar una entrevista con un canal de YouTube. Bueno, creo que se llama Gypsy, algo así. Y que bueno, pues ella para no esperar a que Paponas contaran estas intimidades, pues prefiere contarlo a sí misma, a ella, para sus fans y que sepan exactamente de qué se trataba esta historia. Dice que cuando ella tenía pues menos como de 18 años, una onda así, este, ella salió embarazada, estaba muy chica y pues ella sí quería tenerlo, pero que aparentemente pues el Paponas como que no estaba muy convencido de tener el bebé o de querer ser papá en ese momento y pues tomó la decisión de perderlo. Bueno, el caso es de que esta declaración se fue haciendo viral y viral y viral y empezó a decir otras cosas, otra serie de cosas, pero lo que más a la gente pues le ha causado turbulencia en sus pensamientos y en sus cosas es de que pues ella estaba entre Paponas y el vecino. O sea, no sabía exactamente quién era el susodicho papá del bebé. Ustedes, ¿qué piensan? Díganmelo aquí debajo de la descripción de este video, pero Yerimoah ahorita le está dando una diarrea verbal, le está contando un montón de cosas. De hecho, está contando también una serie de anécdotas que pasaron en España cuando ella estuvo por allá, pues que conoció a dos chicos, que se besó con uno, que se fue con uno, que luego que se fue con otro. Bueno, yo no sé si todo esto lo está haciendo, pues a lo mejor para darle a donde más le duele a paponas, ¿verdad? Pero bueno, también estáis una lista de requerimientos de cómo tiene que ser su futuro novio. Si es que tú quieres ser parte de la lista de los novios de Yerimoah, ella tiene ya una lista de siete requisitos para los que quieran. Pues ya saben, están invitados a pasar el filtro. Ella está muy contenta porque mañana se va a Dubai. Ella viaja con Kuno, Papi Kuno y con Leo, con la de las fajas. Ya sabes, está Soleón, perdón, Soleón. Se van mañana a Dubai y bueno, pues así cualquiera, ¿no? Imagínate tú estarías igual de triste, pero en Dubai, pues claro, las penas con pan son menos. Y pues de llorar en México a llorar en Dubai, pues mejor llorar en Dubai, ¿no? La gente está ahorita muy emocionada con todos los lives que está haciendo Yerimoah porque pues como les digo, está contando un montón de cosas. También del Paponas ya dijo que sí le dio, que sí le debe, que sí le prestó. Híjole, pues yo todo eso no sé cómo lo veo porque pues como quiera le está dando en el ego y pues esa es a veces la mejor venganza y que la vea feliz. Así que bueno, pues suerte a Yerimoah con esto y dice, bueno, pues que de aquí en adelante ya no va a ser tan, que ya se va a dejar este de cosas. Y que ahora ella es la que va a manipular a su futuro novio. Yo soy Pati Limón, muchísimas gracias por ver mi contenido y que te suscribas a mis redes. Yo soy Pati Limón, muchísimas gracias.